Buenas gente, hoy no vamos a salir a la calle, hacia afuera. Hoy vamos a mirar atrás en el tiempo, al momento en el que yo llegué a China y lo que más difícil fue de emigrar hacia aquí. Por si a alguien le puede ser de utilidad, lo está pensando o por si tiene curiosidad de cómo es vivir por primera vez en el extranjero. Una de las primeras cosas que tenéis que aprender siempre es el idioma. Es muy, muy importante. Yo vine a China sin saber nada del idioma. Tuve que aprenderlo desde cero y eso entorpeció mucho y ralentizó mi integración en el país, con la gente, incluso en el trabajo. Así que siempre, siempre aprended el idioma del país donde vais. Primero, para que vuestra vida sea más fácil. Y segundo, por respeto al país que os acoge. Otra cosa de la que se sufre cuando emigras es de soledad. Yo cuando vine aquí vine con un contrato de trabajo y con el contrato de mi empresa y nada más. Y cuesta bastante hacer amigos, conocer a gente, tener un círculo propio. Y eso hace que pases mucho tiempo solo, dentro de tu cabeza, hastiado, aburrido y pueda amargar bastante la experiencia. Pero es importante no olvidar que con el tiempo y un poquito de esfuerzo todo cae en su lugar y acabarás conociendo gente, acabarás conociendo a la chica y acabarás creando tus amistades. Así que no hay que rendirse por eso. Estar solo es una parte de emigrar que acaba terminando. De nada que te esfuerce. Y fue lo que a mí me mantuvo aflote. Pensar un día más es un día menos para estar habituado. Así que hay que prepararse mentalmente y no caer en la desesperación por estar solo porque al final dejarás de estarlo. Continuando con los idiomas, también es importante para el tema del contrato laboral. En mi caso he tenido suerte y las dos empresas para las que he trabajado nunca me han dado problemas. Han sido siempre muy legales y muy honestas en ese sentido. Pero sí se oyen historias y se sabe de situaciones en las que el jefe ha presentado un contrato que no está igual traducido en inglés que en el idioma local. Lo que causa perjuicios hacia el trabajador porque la ley se pone de parte del empleador y él no ha sido del todo honesto contigo. Así que muy importante también tener en cuenta eso. La honestidad del empleador que te contrata y el contrato que te proporciona. El tema de la comida es otro asunto que también hay que tener en cuenta a la hora de emigrar. Puede ser primero porque no sepas si estás pagando mucho o poco por lo que te están poniendo. También puede ser que no sepas leer el menú porque no tenga fotos y solo esté en el idioma local. Y también puede ser que el gusto, incluso los ingredientes que usen o la forma de combinarlos sea algo que a ti no te cuadre o que nunca hayas probado. Por lo que te puede resultar difícil comer a gusto. Esto conlleva también que nos limitemos nuestra dieta durante un tiempo. Por ejemplo, mucho McDonald's, mucho KFC, mucho comer cosas congeladas, cosas que está uno seguro de lo que está comiendo. Pero mi consejo es que abra la mente, sea aventurero y piensa que si la gente lo come de diario, pues algo será. Así que adelante, acostúmbrate a ello porque vas a ganar mucha experiencia culinaria. El tema del dinero es algo que no se me puede olvidar porque cuando haces vida en una divisa que no es la tuya, la común, a veces es difícil calcular si estás pagando demasiado, demasiado poco, si te están timando, si estás yendo al sitio adecuado, cuánto ganas y en fin. Es un poco complicado también manejar la economía cuando no estás hecho al dinero. Para esto solo os puedo decir que hagáis un poco de investigación, cambio de divisa, costo de la vida, otras personas que estén allí y que tengáis cuidado con eso porque el dinero se puede ir bastante rápido sin que te des cuenta. El tema del transporte, también muy importante. Uno no cae en la cuenta de que cuando llega a un sitio nuevo y tiene que moverse por la ciudad o por donde sea, hay dificultades de leer los mapas, de conocer las zonas, de hablar con el personal de las estaciones, incluso de qué tipo de billetes, qué tipos de pases hay y cuál es la mejor forma de moverse. Así que es algo muy importante también a la hora de investigar antes de emigrar el cómo te vas a mover, qué opciones tienes y cuánto cuesta el transporte público. Muy, muy importante. Uno no quiere vivir de taxis. Un punto de fricción considerable es la adaptación cultural. Y no me refiero solo a cuando tienes un grupo de amigos o de familia, política, sino también dentro del trabajo, la cultura del trabajo. Porque puede ser que ellos tengan ciertas expectativas para contigo por ser extranjero o que tú esperes cosas de ellos que por venir de donde vienes crees que se dan por sentadas y luego no es así. Así que ahí puede haber bastante conflicto. Y uno tiene que ser adaptable, tiene que ser comprensivo y tiene que ser abierto. Porque tú eres el extraño, tú eres el que se tiene que adaptar y aunque tengas ciertas ideas preconcebidas hay que tirarlas por la ventana. Y si algunas se comparten, bien. Pero si no, pues ya está. Es una nueva vida, es una nueva forma de ser. Hay que hacerse con ello. Ya os digo, sea en un círculo íntimo de amigos o en el trabajo. Ser flexibles. Entonces, estamos a punto de acabar y me gustaría ahora mencionar la inseguridad. Es el momento en el que piensas, ¿qué hago yo aquí? ¿Este trabajo es lo que quiero? ¿Este es mi sitio ahora? ¿Qué pasa con mis raíces? ¿Qué pasa con mi gente? ¿Qué pasa con lo que conozco y aprecio? Me tendría que ir. Esto ya ha llegado suficientemente lejos. Ya no estoy a gusto aquí. Ya no quiero seguir. Pero eso es simplemente un estado transitorio de la mente. Es una parte de la adaptación. Sobre todo si solo has venido para un momento, para una época corta de tu vida, para sacar un dinero, para vivir una experiencia como de turismo. Bien, es normal y es el momento de irse. Pero si tú realmente quieres forjarte una vida, si realmente encuentras cosas que te hacen seguir o que tienes compromisos que mantener. Es un pensamiento que va a llegar. Tienes que lidiar con ello y al final acabará pasando y acabará valorando lo nuevo como parte de lo que ya tenías. No es que dejes una cosa por lo nuevo, sino que tienes dos. Así que intentad ser positivos, intentad ser pacientes con vosotros mismos y que no os lleve por delante la añoraza. Finalmente, dentro de emigrar, una de las dificultades es, irónicamente, la vuelta a casa. Esto es porque una vez vuelves a casa, aunque sea de vacaciones, te das cuenta de que la ciudad, tu casa, tus amigos, todo ha seguido adelante, todo se ha movido sin ti. Y si no estás completamente hecho a tu país de destino, puede ser un impacto bastante grande porque te sientes fuera de lugar en todos sitios, tanto en tu casa como fuera de ella. Y eso cuesta bastante. Pero bueno, lo importante es entender que el cambio, la evolución, eso es lo natural, eso es lo normal. Así que solamente queda abrazarlo y disfrutar de lo nuevo. Muchas gracias por verme en este siguiente vídeo. Hasta luego.